¿Qué pasa con la pandemia? En mi edad de 6 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala vendiendo golosinas hacia ambulante. Nunca había pasado por el corredor de una escuela. En el 2004 entré a estudiar en Conalfa y me hicieron un examen de ubicación para ver en qué grado entraba. Entré en quinto primario y si ganaba pasaba a sexto primario. Y bueno, de ahí, gracias a Dios, de 2004 al 2009 pasé lo que fue quinto primaria, sexto primaria, primero básico, segundo básico, tercero básico y me gradué de bachiller en ciencias y letras. Entonces, posteriormente entré a la universidad en el 2011. Para el 2014 ya tenía cerrado lo que es un profesorado en enseñanza media de educación física. En el 2016 tenía cierre pensum de licenciatura en enseñanza media de educación física, deporte y recreación. En el 2019, en noviembre, me gradué de profesor en enseñanza media de educación física. Entrando en el 2020, pues a eso de febrero, marzo, ya tenía trabajo en una institución. Me iban a pagar muy bien, pero lamentablemente vino la pandemia y me quedé sin trabajo. La universidad cerrada, no tenía dónde ir a vender mis golosinas. Me puse a vender en el mercado tomate a cinco la bolsa, así de un lado para otro, ambulante, porque no tengo un puesto fijo. Y lo iba a comprar a terminal, regresaba al mercado guarda a vender ahí en ambulante tomate a cinco la bolsa, no por peso, sino por medida. Posteriormente a eso, pues el tomate subió, todo cambió. Estamos hablando de mediados del 2020 y dije, bueno, ya no hay cómo seguir aquí. Tengo algo que innovar. Cuando uno es pobre económicamente, pues es creativo y Dios me iluminó de poder hacer figuritas con globos y vestirme de payaso. Me fui a trabajar a los semáforos a vender figuras con globos. Fíjese que por lo mismo llega el mes y, bueno, los días se van rápido. Pago 1.500 de alquiler de vivienda y dije, no tengo dinero, solo tengo niñas sin quetzales y ya solo faltaban alrededor de unos cinco días. Fui a prestar con personas y me cerraron las puertas y me dijeron, no, mi amigo, hoy sí te quedamos mal, Freddy. Y me dijeron, vaya, está bien, gracias. Entonces se me ocurrió hacer un...